Intro Saludos soy Silklet y bienvenidos al capítulo 4 de Final Fantasy 1 Vamos a cargar la partida Y bueno habíamos estado explorando después de amarrar el barco por aquí arriba Y ahora vamos a volver al barco y vamos a continuar explorando a ver dónde tenemos que ir ahora Estábamos buscando a Matoya Y una nueva cosa de los vídeos es que ahora el tiempo que pase fuera de lo que es ciudades y demás El tiempo que esté por el campo y batallas Lo voy a poner a velocidad por 2 Para que vayamos haciendo un poco más de historia y no tengamos que perder tanto tiempo haciendo batallas Y nos vamos a dirigir por aquí, por la costa, hacia abajo A ver si vamos a otro punto para amarrar Bueno parece que hemos llegado a un sitio nuevo Así que vamos a curarnos un poquito Por si acaso Es que me he quedado sin puntos mágicos Chicas aguantan, están tras estas A ver que hay aquí Elfheim Mira el fos Podemos hacer algo, yo voy a dar a nuestro príncipe Bueno, a ver, y que me vais a dar Un nunchaku Una daga Un báculo Un sable Sí, compramos un sable Y una daga Ya esté la daga Vale, muy bien Como siempre en cada pueblo hay Una posada Sí Sí, pararemos Joder Cada vez cobran más Venga, a dormir Musiquita de dormir Vuelta a Bisbal Y a seguir Aquí hay una tienda de magia A ver que compramos Vamos a comprar el piro Y de momento ya vale Es que si me voy a ir la pasta enseguida Cada vez te Sabrá más Esto es la iglesia Aquí Un sabio Ajá, muy bien Ya me avisaste Colegui No me salen las cuentas Vamos a ver Que podemos comprar Un yermo Un teno Dos Un escudo Y compraremos Una placa De estas Y me falta He comprado una cosa Que se la quiero poner Al mago este Porque si No me aguanta nada Y quería mirar Pero ahora no me va a dar Los dineros Objetos no quiero Voy a llegar allí Joder, mira que hacen raros Un cementerio Aquí ya hace link Vale hombre No pudo rescatar La celda Anda Vamos a investigar por aquí un poco más Pues si no lo sabe nadie ¿Y esto que es? Nada, nivel 4 Como se pasan ¿No? Esto es muy... Y esto también es a nivel 4 Venga que no es a nivel 4 Demasiado dinero No me piden Bueno, habéis visto que había como una El pueblo Y luego Supongo Que está lo que es el castillo elfo Vamos a ir todo recto Si, a mi nadie me para Excepto la pared ¿Qué pasa aquí? Causa de la maldición No me vais a dar ninguna pista Una vez que vamos a ir por aquí Si, eso ya lo vi Si, si Los vi El fue llenando Es que se llevan bien En fin Vamos a ver No hay nada Solo una serie interminable De pasillo Si Muy bien Si no me decís como Difícil A ver Por aquí también puedo ir O por fuera Es que no tengo ni idea Pues tendré que hacer algo Pero no será aquí No Vale Vamos para el barco otra vez A ver si hay otro sitio donde Ya seguiré investigando Por la costa Si encontramos algo más O es por allí Donde tenemos que ir Siempre pegados a la costa Vamos a volver Por donde habíamos venido Y vamos a investigar el trozo de tigarra Que está cerca de El castillo de los elfos Parece que no podemos ir A ningún otro sitio Dando vueltas como un campeón Nos metemos en un gran bosque Supongo que encontraremos algo por aquí Pues nada Tengo que explorar Probando piro más Aparte de combates y más combates Yo creo que tendré que ver algo Un agujero Vale Parece que puede ser que tengamos que venir aquí Vamos a empezar a investigar un poco por aquí Por esta cueva Unos mocos Unos mocos Ups Ups Vale Me parece que Atacando no vamos a conseguir mucho Parece que no Parece que tampoco hacen mucho daño Así que Por lo menos Y adiós Vamos a investigar un poco por aquí No es mi una emboscada Vale No me va a joder No me va a joder Adelante con la magia Qué bruto eres. Y de repente el que nunca había hecho nada se convierte en el personaje más bruto del grupo. Vamos a acordarnos un poquito que lo pide el cuerpo. Uff, cuántos pisos va a tener esto. Cuántos bichos más feos. Uff, cuánto daño hacen. Escorpiones del carajo. Uy, uy, uy. Esto es como un Pokémon. No me compres nada. Vale, tengo antídoto. Menos mal. Pues eso es una jodienda, eh. Una puerta. Un combate. Cuatro escorpiones. Vamos a gastar magia. Setenta. Que si, es un crítico. Dios, 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 dios. Estamos muy jodidos. Se acaban las tonterías. No. Dios. Fallamos la cura. No. Los tres envenenados, no. Voy a morir. Dios mío. No llevo colas de fénix ni nada. Que poco me gusta. No. Vamos a circularnos a tope. Vamos. Ya ha sido una magia que necesito. Esna. O comprar antídotos hasta que... Me voy a guardar otro. Que ilusión. Una vaga. Nos vamos aquí. Nos vamos. Uff. No, me voy a quedar. Malo es que ahora el mago no me va a ganar experiencia. Pero es que hay que cuidar a los magos. Vámonos de aquí, puto murciélago. Tengo miedo por ver cuánta vida les queda. Pues yo creo que tiene que ser de aquí. Pero están a... A mucho nivel. Nada. Si a estos no les hago nada sin magia. Tengo el mago muerto. Pues... Tendremos que volver aquí al culo del mundo. Me la va a gastar el otro objeto. A ver el guerrero. Y pfff. Si se me muere el ladrón ya pues... Bueno, cortaremos por aquí y ya volveremos cuando... ...estamos en el pueblo. Y bueno, por fin llegamos... A Elfain. Estamos envenenados. Dios mío. He tenido que vivir de muchos combates aquí por el camino. Pero... Claro, es que... Primero tendré que ir a la iglesia. Para que me resuciten a mi amigo. Mi amigo Cocol. Sí, quiero revivir a Cocol. Me interesa. Venga pues. Invoca a los muertos. Dios mío. Angelitos. Ya. Ya. Ya una bebida. Parece que es una música... Tecno. Venga a dormir. Por favor. Yo creo que tengo que ir allí, pero es súper complicado. A la cueva pantanosa o tenebrosa. Pero... Además, por mitad del camino han salido... ...una cantidad de... Ah, el veneno no se va. Pues... ...a la tienda de objetos. Que no sé dónde está. Pero vamos. Madre mía. Pensaba que iba a ser... ...más fácil esto. Pero ya veo que se acaba de complicar de golpe. Cosa mala. Y yo ando. Que listo soy. Pues como no me compré 100... No me va a valer la pena. Bueno, vamos a... Como... ...de pasado que hemos ido por allí... ...hemos obtenido más magias. Voy a mirar. Oh, ya puedes costar 2500. Por favor. Solo... ...de pensar en todo lo que me voy a ahorrar en antidotos... Va. Ok. Tu nivel de magia es bajo. Será posible. Ah, debe ser porque no tengo... ...ninguna magia de la anterior. Digo yo. Curación. Ya no me llega, ¿no? Porque os tengo 2500. Pues nada. Me falta dinero. No me han dicho mucho. Pero me imagino que tendré que ir para allá. Cada vez los enemigos son más fuertes. Así que nada. Vamos a dejar aquí el capítulo 4 de Final Fantasy 1. No hemos avanzado mucho. Pero bueno, para el siguiente voy a intentar... ...tener un poco más de dinero. Estar un poco más de nivel. A ver si... ...no nos podemos quedar atascados... ...ahí en esa cueva. Un saludo... ...y hasta el siguiente vídeo. Y hasta el siguiente vídeo.